¡Así suena! ¡Así suena, que se ve en el catifólo! ¡Oye, no es un mesito! ¡Desde el discurso de cojo! ¡Discurso de corazón! ¡Discurso de corazón! ¡Y al cariño un saludo! ¡Para mi cojo Pascual! ¡Desesperando! ¡Venga! ¡Discurso de corazón! ¡Discurso de corazón! ¡Ya están construyendo las flores cuadradas! ¡Discurso de corazón! ¡Para mi cojo Pascual! ¡Para mi cojo Pascual! ¡Para mi cojo Pascual! ¡Vanzador Bonito! ¡Y de Así suena! ! ¡Sus amigos del grupo! ¡Camillo Biscinal! ¡Discurso de bisher! ¡Discurso de Perfilico! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!